de mi sueldo, y si tengo que aportar mi trabajo, mi paciencia, mi sabiduría, la poca o mucha que tenga, por beneficio del PAN lo voy a hacer. Y si no he yo conjuntado un grupo de miembros activos del PAN para un propósito, es porque somos respetuosos de la vida interna. El PAN tiene sus propios reglas, sus propios tiempos, y júrelo que a partir del día primero voy a buscar a sus miembros activos y a decirles, señoras, ahora sí, vengo a decirles que tengo esta aspiración, que creo que existe esta posibilidad, y bueno, que ya ellos me den la bendición o me den el rechazo en ese sentido, pero les voy a dar una sorpresa. Positivo, por supuesto. Pero estoy dispuesto al trangar, entonces eso que sea. ¿Le ganarían un trato? No sé, pues así son las elecciones, lo que sí sé es que yo voy a hacer mi propio trabajo, yo soy muy respetuoso de todos, de todos, de todos. Ayer me preguntaban también de Heriberto Félix, y digo, bienvenido Heriberto, pero tiene que venir a competir internamente. O sea, ya no es decir, ah, ya llegó el que anda ausente, no, 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 a ver, a cambiarle y a someterse al juicio de la militancia y decir, este va y este no va, y el que no vaya, o sea, ¿qué sumamos con el que va? Yo estoy dispuesto a hacer, yo voy a estar ahí presente en el PAN, sea quien sea el candidato. Eso sí. Gracias. Gracias.